¿Y alguna estupidez para la posteridad? ¿Hacéis contraluz, contraluz? Es que hacéis contraluz Ay, 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 estáis bien A ver, un poco de escote También, un poco de escote, por favor Por 12, 20 años ¿Hombre, 12, 20? Paola, saluda a tú también 1,20 1,20 Ya no se va Ya no llega Venga, venga, luego quiero abrazos Mira, un abrazo A ver, un abrazo Ya no, ya no, ya no, ya no A ver, entre las dos ya se lea A ver, no A ver, no A ver, no A ver, no A ver, no